¡Suscríbete! 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 Que si te marchas mi cielo, más te quiero y te adoro ¿Quién sabes mi tesoro? Que si te marchas de amor yo muero Oye que si te marchas mi cielo, más te quiero y te adoro ¿Quién sabes mi tesoro? Que si te marchas de amor yo muero ¿Quién sabes mi tesoro? Que si te marchas de amor yo muero